Hola, buenas noches. Este jueves, jueves de ya, ya, julio se va. Julio ya está de salida y ya estamos nosotros también de salida de julio. Qué difícil, Julio. Bienvenidas el día de hoy a Claudia de Icaza. Hola, Lupis. Y le damos la bienvenida, Lupis, a Adriana Páramo, que siempre es un placer tener a Adriana Páramo con nosotros. Ay, querida Claudia, muchas gracias. Lupita, qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por invitarme a enviarle a su auditorio un gran abrazo al corazón. Oye, ¿qué tal? Eso está bien bonito, porque sí se necesita, la verdad. Mira, está un hervidero del mundo entero, un verdadero hervidero. Pero ya todo se va a poner bien y se va a normalizar ahora que tengamos nuestro grito de independencia y se reúnan 120 mil personas en el Zócalo y griten y se contagien todos para que rompamos récord mundial en contagio. Que nos contagiemos de energía, de alegría y de todo lo que podemos contagiar. De esperanza, por favor. De esperanza, para empezar. Y de COVID, y de COVID también. Pues es que, oye, yo creo que sí debíamos andar ahí. Es que me encantan a mí los populistas, porque uno ya quiere retrasar las elecciones. El otro dice que sí, pero que lo de su avión. Está bien que todo esté en la República, que se caiga pegadas, pero él hay que vender papelitos. En fin. Pero no vamos a hablar de política y la verdad es que como nos consiente el público que nos quiere muchísimo, que son adorables, esta comunidad maravillosa de historia en historia, el 99% dice que hablemos de lo que se nos dé la gana, así que. Es nuestro programa, se joden. Y de la comunidad también, y ellos dicen que está bien, así que lo vamos a hacer. Claro, nos apoyan. Oye, para abrir, para abrir boca, yo no sé, mira, nos han recomendado cantidad enorme de veces, Imagen TV, Azteca, Televisa, estar haciendo historias turcas, los turcos, los turcos se han portado tan bien con nosotros. Tenemos inundado de historias, todo Netflix de buena calidad, guapos, porque los turcos, muy guapos, guapísimos, ya están mandándonos lo mejor de ellos. Y nosotros, ¿cómo les respondemos? ¿Qué hacemos? Están mandándoles de cónsul a Estambul a Isabel Arvide, que déjame y te platicó, que me parece increíble. No, la verdad ya no me sorprende nada de este gobierno. Nada es nada. Pero te voy a decir una cosa. Es increíble porque lo último que supimos de Isabel Arvide fue que dejó a pedir chayote, así como lo escuchan, porque eso fue chayote en la mañanera a López Obrador. Que porque oye, que porque si ella habla y que entonces los que sí, y fue y se sentó. Y yo dije, ok, le van a soltar ahí unas monedas porque ya sabes que pues estamos en austeridad, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasó? Eso que le dan ni más ni menos el nombramiento de cónsul en Estambul. Dios de mi vida, ¿cómo lo ven ustedes? Pues con muy con muy poca ética, ¿no, Claudia? Porque mira, cada quien puede hacer de su vida un papalote y si para ir escalando utiliza recursos que otras personas pues no les gustaría tener, pues es su vida personal y cada quien camina en la vida como quiere. El asunto aquí es la falta de ética cuando una persona toma un puesto público cuando no tiene ni siquiera la experiencia para hacerlo. Y te digo porque la señora es periodista, tiene muchos años en el oficio, pero no cuenta ni siquiera con una licenciatura, un respaldo académico, algún conocimiento que tenga con respecto al área diplomática. Y lo único que va a ir a hacer allá pues es a echar relajo, este, a pasársela bien, a cobrar un sueldo, pero ¿dónde están los diplomáticos? Con mucho, una de las cosas que se les encomienda es que apoyen en la economía del país trayendo este, quien invierta, acá, ¿cómo le va a hacer si esa no es un área de su conocimiento? No, definitivamente no, definitivamente no. Yo creo que, sí, la verdad es que es un gran desacierto porque como tú dices, a ver, hay diplomáticos de carrera que no tienen oportunidad y eso es lo que hace, eso ha estado pasando no nomás en este sexenio, a varios sexenios ha pasado eso. ¿Te acuerdas cuando mandaron a Fidel Herrera? También lo mandaron de embajador que, ¿qué? Había sido gobernador y estaba más señalado que, no te quiero decir, creo que es un grave error y luego, para la historia que tiene Isabel Arvide, que Salinas el mejor presidente, Calderón el mejor presidente, pero Fox el mejor presidente, pero López Obrador, por supuesto que es pedir chayote en cada sexenio, en cada, a nosotros que nos dicen chayoteras, eso sí es chayote, para que vean. Y ha sido chayotera y tienes razón, Lupis, en todos los, hay fotografía de la señora con todos los presidentes, ahora yo te voy a decir, qué bonita imagen, vamos a tener, de la cónsul en Turquía, con una señora que en el año 2013, escribe un libro sobre política, porque el título es Mis Presidentes, y las giras que hacía con algunos de ellos, era bajo las sábanas, Lupis, Adriana, les juro por Dios, ni modo, me jodí, pero lo hice, tres horas de una entrevista con la señora Isabel Arvide, que era una vergüenza pensar que es periodista, porque lo destacado en esta entrevista no es hablar de cuestiones que nos pudieran interesar de política, o de los presidentes y sus posturas, no. La señora no se cansa de hablar con quién, a quién tuvo de novio, a Luis Echeverría. A ver, señor Arvide, usted no tuvo de novio a Luis Echeverría, usted fue amante de Luis Echeverría porque el señor estaba casado. ¿En qué cabeza cabe decir que fue mi novio? Y narra cómo le fue a comprar sus aretitos de plata, porque era muy detallista, y luego narra que le regaló un perro del tamaño del mundo, un San Bernardo, que se lo mandó a su casa, y que ella estaba muy preocupada porque en el departamentito donde vivía ella con su hermano y sus papás, no cabía el perrito. Y entonces Echeverría, muy elegantemente, le dijo, no te preocupes, para eso hay que ir a ver la casa en Tlalpan. Eso significaba que él quería tener una casa en Tlalpan para visitarla pues más seguido. Yo pensé que la quería poner ahí en la costera de Tlalpan, pero no. Ok. Imagínate a alguien, Lupis, que habla de una relación que tuvo con el presidente, que habla de noviazgo y que después la señora se da el lujo de decir, fíjense, ojo por favor, porque quiero sus comentarios, Adriana Lupis. A ver, a ver. Se van, se van a París, de viaje, Isabel Arvide y el señor Echeverría, y entonces Echeverría cae seducido por un joven, joven, no una joven, joven. Y entonces Echeverría, pues también ya ven que era refino para decir todo, agarra y le dice, ok, ella se da cuenta, ¿no? Que Echeverría está, pues, interesado en el joven. Y entonces Echeverría agarra y le dice a Isabel Arvide, ¿por qué país te quiere regresar a México? O sea, esto se acabó. Y entonces ella todavía le tomó la palabra, porque Echeverría es cuando termina con ella, y le toma la palabra y entonces ella se va de viaje a otro país para luego llegar a México. Habla de que fue y tuvo relación con un gobernador del cual no dio el nombre. A mí me parece patético que una periodista que cubrió las giras más importantes de los presidentes haga un libro de esta naturaleza político, político, y hace un juicio de cada uno de los presidentes. Y entonces entre todos los de ahí se lleva a Fox, que no es de su gusto, y lo llama pederasta, con todas sus letras, Fox, pederasta, y habla de Zedillo, que fue un fiasco como presidente, por decirlo menos, por decirlo menos, ¿eh? No, 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 una gran analista, la que cubría la fuente presidencial, que qué barbaridad y qué decadente, de verdad, como tú dices, me parece falta de dignidad, pero no nos queda más claro que Isabel Arvide ha vivido siempre de lo que pone en el banco. Y otras cosas... Zorros, me refiero, claro, no sé de qué tenías... Ah, no, claro, claro. Bueno, no, sí, tienes razón, debes saber invertir muy bien. Claro, claro. Oye, pero es que has de dar cuenta que es como la protagonista de Corintia y Ado, cabrón, de... No, pero ojalá, 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 pero ni siquiera. Oye, te acuerdas bien que se metió... Perdón, perdón, sí. Nada más para terminar, Lupi. No, sí, dime. Porque esto sí me impactó, déjenme y les digo. Yo me llevaba mucho con Sasha Montenegro en el tiempo de la demanda con Isabel Arvide. Dice Isabel Arvide, y luego con la bronca con los hijos de López Portillo. Dice Isabel Arvide que no le pagó un centavo... ¿Te acuerdas que la defendió el primo del presidente, Guillermo López Portillo, que en paz es cáncer? Ok. Yo lo conocí a él en casa de Sasha. Porque llegaba él a dejarle de lo que cobraba, efectivamente, de lo de Isabel Arvide, con cheques que yo vi, y los cheques que yo vi, que Sasha Montenegro le pagaba a Guillermo López Portillo. Eso nadie me lo contó. Eso no me lo dijo, eso no me lo dijo Sasha en una entrevista. Eso lo vi yo, veía cómo le firmaba y le endosaba cheques a Guillermo López Portillo. Querida Isabel, bueno, no querida, porque de quererte no te quiero. No mientas, no acomodes las cosas de la manera en la que tú quedes como la pobrecita que a ti te quitaron una casa porque como golpista de los hijos de López Portillo la hizo muy bien. Y eso de quedarse sin casa, que venga con otro... Ajá, fíjate que yo siempre me había quedado con esa idea, que había perdido todo, porque era... Claro. No se cansaba de decirlo. No, claro, la casa sí, pero había repuesto para la pérdida. Ah, fíjate tú, de lo que uno se entera, eh, tantos años después. Pues esa magnífica persona que, qué bárbaro, nos dejas ya con una gran impresión. De ella va a ser nuestra próxima consul en Estambul. ¿Qué costa? Perdón, perdón, Marcos, qué triste, de veras, ni modo, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, después de esta breve, bueno, no fue breve, fue una buena, una buen análisis de nuestra próxima embajadora, bueno, una embajadora consul y demás allá. Seguimos con las cosas bonitas, oye. Resulta que, ¿qué pasó con Laura Bozzo? A ver, cuéntame eso, porque tú en Twitter estás muy activa, Claudia, y Adrián y yo queremos saber, ¿qué pasó ahora con Laura Bozzo? Porque si luego que vi soño y ya me quedé ahí nomás, dije, pero yo sí a Claudia la adoro y mucha gente dijo que te adora. Y luego, ¿vino ahora con Laura Bozzo? Fíjense nada más, eh, Lupis y Adrián. Sí, a veces me paso en decir cosas, en escribir cosas y todo eso. La primera vez que hago comentarios de lo más light, cool, que no, que, neta, tranquilos, hago un comentario porque estoy viendo el programa de TV Azteca, ventaneando específicamente, y me rechoca y me caga, oigan, no, de ventaneando, me caga, ¿cómo hacen los comerciales, no? Entonces empieza una, ¿no? Ay, la pastillita, me caga, pero bueno. Y lo de los colchones también y todo. Y entonces se me ocurre, porque es lo que yo sentía, que no me gustaba ninguno, no dije a alguien en específico, que no me gustaban los conductores haciendo comerciales, salvo Pedrito sola y solo cuando se equivocaba porque me daba risa. Yo estoy segura, Lupis, que Bisoño no me sigue, yo no lo sigo, yo no lo arrobé. Lo que menos yo quería era que, es mi cuenta, güey, la gente me sigue y si le gusta lo que yo digo, ahí estamos, alguien ha de haber tomado el tuit, se lo ha de haber pasado a Bisoño. Entonces Bisoño me responde que, oye, que pues yo tampoco le gusto a nadie con mis libros, haciendo comerciales, ay, cabrón, que me digan qué pinche comercial hago, a menos de nuestra tiendita, Lupis, pero bueno. De las tacitas y todo el rollo, pero bueno. Yo no hago comerciales y creo que lo he dicho toda la vida muy claro. Yo vivo sola, no tengo ni perro para que nadie se sienta jodido por mí y teniendo que soportarme, vivo sola. Ok. Luego pasa lo de Laura Bozo, que no la sigo, y de pronto pongo, vi una nota que decía que Laura, enojada, decía que Cristian, su expareja, no la iba a dejar sin calzones. Juro que no puse nada más allá de citar la frase de Laura Bozo y poner una carita de pensar de que, pues no le va a quitar los calzones. Neta, ¿eh? Y entonces otra vez Laura, que le han de haber dicho, porque seguro no me sigue, me sale con las mamadas, porque lo que ha hecho esta mujer en este país es explotar el dolor de la gente humilde, es explotarlos pagándoles tres pesos para que le vayan a hacer su show a su podrio de programas. Y entonces me responde ella que, oye, yo he sido y he hecho y he rescatado a tantas niñas. ¿Qué pedo? Es una farsante. La verdad es que es una farsante. Te voy a decir algo, Lupis. Lo más grave, de lo más grave no son si Cristian le quita los calzones o no, se los quitó durante 16 años, creo. Digo, si hacemos una idea de que tuvieron relaciones, pues en algún momento le quitó los calzones. Pero no es el tema, porque el tema es más serio. El tema de Laura es más serio. Imagínate que hay un audio que se dio a conocer en un programa conocido como Chisme No Like, donde la exclusiva es sacar un audio de Laura hablando pestes, no nada más de su servidumbre, de que sí, que bárbaros. Porque una chica la estaba tratando de extorsionar, una chica que trabajó con ella, porque le había tirado la sopa, porque no le gustó a Laura y se la aventó y la sopa estaba caliente, ¿no? Y quemó a la chica. Laura entonces en ese momento está tan enojada que dice que qué barbaridad, si la muchacha se sentaba con ella a comer y que la llevaba al médico. Eso no acaba ahí. Lo más grave, de lo más grave, y que a mí sí me gustaría cuestionar aquí, y no es por despertar el odio ni la chingada, se jode. La señora está comiendo de un país que le abrió las puertas después de que Perú no la quería ver ni en pintura, su país de origen. Y la señora, en una grabación y en un audio, que es fabuloso para este programa, chisme, no like, ponen el audio y se escucha a Laura Bozzo decir que ya se quiere ir de este puto país, México. Citando, ¿eh? Para que no vayan a decir que son palabras de Claudia. Claudia está citando lo que se escucha en el audio. Está citando a la señora. Y lo tengo que decir como es, que ya se quiere ir de este puto país porque la gente es envidiosa. Todo esto surgió por una entrevista que dio Juanito Osorio diciendo que él no podía pensar en tener un proyecto con Laura Bozzo porque tendría que tener mucha seguridad alrededor de ella porque no era una persona que fuera querida en México. cosa que no es sorpresa. Nadie quiere a Laura en México. Los únicos que la quieren para vender el bodrio que vende son los de Televisa o porque se ven obligados a que como tenían un contrato con la señora, pues ya le tenían que cumplir. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que al margen de todo, pues la liquidas como como se acabaron los contratos con muchos productores que tenían firmados. Bueno, puedes, tú no puedes, creo yo, o no debes, claro que puedes hacerlo, pero no debes poner en riesgo la imagen de una empresa como Televisa que por un lado con promocionales promueve valores y en sus programas hablan de los valores y del amor y de las mujeres y del empoderamiento y de, bueno, una cantidad de cosas. Y por otro lado, le produces un programa a un personaje que vamos a, al margen de como se ha expresado en México, que es pésimo, que por supuesto reconozco que es muy malo, no deja ni muy bien posicionada la posición de las mujeres, es grosera, es tosca, es mentirosa, es farsante. ¿Tú te acuerdas cuando estaba en Azteca que dijo que ella había llegado a México por qué iba a solucionar el problema de las muertas de Juárez? Después hizo toda esa faramaya, aparece las inundaciones en Acapulco también, se vistió de rescatista, faltando a las reglas de mil cosas, y la tienen todavía en la pantalla de Televisa, de veras, ¿dónde está su dignidad? ¿Dónde está su dignidad? Ahora dije. Me refiero de la empresa, de Televisa, ¿dónde la tienes? Deja tú la diga, la falta de ética también que tiene ella, porque según tengo entendido, llegó sin nada a México, y aquí Televisa, por una petición de José Origel, de Juan José Origel, le abrió las puertas y le dieron el programa. Así tengo entendido que llegó. Entonces, si te dieron de comer, te dieron el programa, te mantuvieron tantos años en un programa, que además, pues lejos de ayudar a la población, pues más bien les baja el nivel y les enseña unas relaciones conflictivas terribles que terminan por normalizarse y agrava el problema social. O sea, no solo es que tenga falta de ética, sino que además los programas que ella promueve agravan todos los problemas que tenemos con el tejido social en México. Pero además, pues yo creo que estaría muy bien que ella se fuera a buscar por ahí. Vi también una, escuché un audio en el que ella estaba hablando en italiano y que se quería ir a Italia a trabajar. Pues estaría muy padre que ella pudiera buscar la oportunidad de irse allá a poner estos programas si tan molesta está en México, ¿no? Claro, oye, pero además, ¿cómo va a estar molesta si, fíjate, la empresa hasta donde yo creo que sí era cierto, no me consta porque no tengo las escrituras, le regalaron un departamento en Acapulco y luego salió una nota hace unos años de un adeudo con el SAT. En fin, no sé, pero sí me parece ilógico de parte de Televisa porque tampoco les está dando 15 millones de audiencia, de personas, tampoco les está dando audiencia que arrastró, se paralizó a la República. No, la verdad es que para nada, ¿eh? Si tienen un contrato pendiente con ella, que la pongan a la una de la mañana o a las dos de la mañana a hacer un programa de papiroflexia. Y ya, para que mientras se acaba su contrato. Pero no la puedes tener, como tú dices, destruyendo aún más este concepto y malformando conceptos de relaciones. Yo creo que Adriana tiene mucha razón. Escuchando ahorita a Adriana, según Laura Gozo, iba a cambiar el formato de su programa porque se entendía que ella iba a hacer mucha labor social que daba a entender con su programa. Lo que acaba de decir Adriana es real. Está, de por sí el país está ardiendo en llamas. ¿Cómo chingados tienes a una señora de este calibre, de este nivel provocando infinitamente más cosas en la sociedad? ¿Más cosas negativas? Bueno, no más cosas negativas. Todas las cosas negativas. No creo que una... Potenciando todas, potenciando todas. Sí, porque normaliza el tema de que pasa el desgraciado y los hombres son malditos. Y no, entonces, lo único que está haciendo es hacer más grande el problema lejos de tratar de alguna manera u otra de educar a la gente para que tengamos una forma de relacionarnos distinta, para que veamos el mundo de una forma diferente, para que tengamos ganas de salir adelante. No, vamos a seguir con la misma basura de relaciones conflictivas que tenemos porque nos da risa y porque, pues, entre todos, si todos hacemos lo mismo, pues, entonces nos vamos a sentir cómodos en lugar de movernos del lugar, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué también se me ocurre que podría hacer Televisa si efectivamente tienen que desquitar este contrato que pudieran tener con ella que, pues, yo no lo sé, no me consta? Podrían a ella, podrían hacer un programa de panelistas, pero a ella como ejemplo, fíjate, llevar especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, ponerla a ella en medio y que la analicen como una persona verdaderamente narcisista. El ejemplo completo de una persona narcisista, ególatra y tóxica. Y así... Todas las patologías ahí. Claro. Y patologías ahí. Si les da para lo que les falte de contrato, ¿eh? Fácil. Que uno o dos años de análisis, si les da. Fácil. Digo, es mi propuesta. Gratis, además. Pero bueno, pues, ese es el rollito con Laura Bozzo. O debían hacer un programa, no sé, Isabel Arvide con Laura Bozzo, algo así. No sé, muy verificante. Imagínate esas dos cosas. Estoy anotando mis ideas. Imagínate esas dos cosas. Fíjese, ya le está marcando a Isabel Arvide, cabrón, para llevarla al programa. Y a propósito de programas buenísimos, pues se acaba enamorándonos. Gracias a Dios. A mí me dijeron que se acababa porque Penélope Menchaca está harta de que nada funciona, de que nada de lo que ha hecho en Televisión Azteca funciona. Y dijo, esta es mi última oportunidad y si esto no funciona, me voy de aquí. Y pues yo creo que ya, ya está haciendo sus maletas porque enamorándonos, que era también un programa nivel los temas que estábamos tocando, pues no funciona. Así es. Este programa, creo que lo he comentado mucho en este programa de nosotros, Lupis, porque me parecía, pues lo que vuelvo a repetir, un putero. Ok. De ese putero quedaron algunos que considera, lo consideró la producción, que podían seguirlos explotando. Unos personajes patéticos que ni siquiera los voy a mencionar porque me da igual. A lo que yo voy es que efectivamente se supone que están diciendo que por las medidas de sanidad y obviamente por la forma o el formato del programa no se puede llevar a cabo porque se supone que son citas con beso y porque te enamoras y si te enamoras pues tiene que haber algún acercamiento o algo. Que aquí, bueno, los besos de lengua y los acostones se ven por todos lados. Pero bueno, el rating estuvo mal y te voy a decir, ¿eh? Creo que estaba mejor este, Menchaca de, de, de conductora que la otra que estaba. Neta. para el formato del programa me refiero, ¿no? Para el piponeo. Pero se acaba por falta de rating y qué bueno, porque yo sí les voy a decir y se los firmo, ese programa no va a volver. Así que, niñitos, señoritas que han ido allá de participantes a enamorarse, ya inscríbanse en la nocturna, hagan algo por su vida, por favor. Si quiera la primaria, que hagan si quiera la primaria, ¿no? Sí, cabrón, mamá. Está bien, pero bueno, pues se acaba. Se acaba ese programón de relaciones tóxicas, porque estamos en esto de la toxicidad. No, y además, ¿sabes qué? Que se les olvida a las televisoras que necesitan hacer programas de calidad. Yo no sé el tema, el que le guste al público está muy bien, que hagan sus estudios, pero que hagan cosas de calidad, esa parte se les está olvidando con mucha frecuencia y eso está haciendo que la gente pues voltee a ver a otras opciones que hay, porque antes pues se quedaban ahí porque no había opciones, pero teniendo tantas series, tantas cosas por internet, si no ponen atención en eso, difícilmente van a levantar el rating. Hoy está lleno internet de realities. ¿Perdón? Que ya lo estamos viendo, lo que dice Adriana. No, ya no van a levantar el rating porque afortunadamente ya hay muy poca gente que está volteando para ese lado. Esa es la realidad. No le apuesten por esos bodrios, señores empresarios televisivos. Sí, la verdad es que hay otra forma de hacer reality. Está también, como dice Adriana, inundadas las plataformas, por lo menos Netflix de realities, que si bien a mí no me gustan los realities en general, a quienes les gustan, pues hay muchas cosas más divertidas. Están las mamás que trabajan, las Kardashian que a algunos les cae muy bien, pero no sé, hay muchos. los Pre-Ride, Frustrate Guy, esos que hablan de moda, los de cirujano, hay muchas realities que son divertidos y no tenemos que estar bien en este tipo de programas decadentes, terribles, terribles, terribles. Exacto. Pero bueno, pues oye, y hablando de, oye, fíjate que ayer, yo me despierto muy temprano, no quiere decir que a esa hora me levante, porque ahora además con la cuarentena que ya se va a volver una anualidad, porque yo creo que esto va a acabar hasta el año que entra. Veo, desde muy temprano veo la tele, veo el noticiero de Daniel de Iturbide, luego me echo el de Paula Rojas, a veces le cambio al de CEA, luego al de Azteca que acaban de salir José Zarza y ya están los nuevos, en fin. Y ayer, me tocó ver que estaba Paola Rojas con Odalis Ramírez, que me cae muy bien, iban a presentar a Cristian Castro y lo habían anunciado, porque ellos están metiendo como cantantes o personajes que hablen de, que me parece muy bien porque es apoyarlos, ¿no? Es apoyar obras de teatro, apoyar música, lanzamientos musicales, que toda esta industria se ha visto sumamente detenida por esta pandemia, ¿no? Y entonces, pues de repente dice Paola, bueno, como les habíamos anunciado, íbamos a presentar a Cristian Castro, pero bueno, hace unas semanas lo invitamos, se quedó dormido, no estuvo, a petición de su oficina lo volvimos a invitar y otra vez se quedó dormido y otra vez nos ha dejado plantados. volvió a dejar plantada a la producción de Paola Rojas. Fíjate, mira, yo entiendo que Cristian Castro y muchos cantantes sean súper importantes, tienen una cantidad, millones de fans, tiene, pero se me hace una irresponsabilidad si tienes un compromiso con un noticiero y has quedado y es la segunda vez que no llegues. y no saben, los artistas que hacen eso, Lupis, no saben lo que le hacen al tiempo de televisión porque está cuadrado un programa, minuto a minuto. Claro. No tienen la entrevista, bueno, perdón, qué barbaridad, mira, lo que pasa es que Cristian Castro, ahorita le voy a preguntar a Adriana, pero Cristian Castro está deprimido, no nada más desde que murió la abuela, creo que le está costando mucho trabajo dar la cara por lo que salió el chisme o la realidad o lo que haya sido, que Andrade dio a conocer que había golpeado a su mamá. Yolanda Andrade, sí. Ajá, Yolanda Andrade dijo eso y que había, Yolanda Andrade había llevado incluso a a ver o al hospital. Ahora, Cristian Castro está diciendo para suavizar un poquito ese rollo y no negarlos completamente, que así se llevan en su familia, que de hecho el güero, yo entender, el güero pues también así se llevaba de empujones con la mamá, o sea, la abuela. Adriana, ¿es real esto? O sea, que te lleves empujones, que tu interacción con tu familia tenga que ser así, neta. Pues hay muchas familias en las que eso es una normalidad, efectivamente. Cuando se acostumbra a educar a los niños a través de castigos corporales, pues se convierte en una norma y entonces la gente dice esto es lo normal. ¿Qué pasa? Los hombres le pegan a las mujeres porque de esa manera las educan, las mujeres les pegan a los niños y así se va volviendo una situación que de pronto un día llega el hijo y le dice a la mamá, oye mamá, mi mujer no me hace caso, pues pégale para que te entienda, ¿no? Efectivamente en muchas familias se da esa situación pero pues yo creo que cuando tú ya vas conociendo el mundo, tienes otro tipo de aspiraciones, conoces otro tipo de gente, te vas educando más, pues como que ese tipo de situaciones se tienen que romper, pero pues evidentemente él viene de una familia muy disfuncional, específicamente en ese caso el tener la ausencia del padre deja muchas secuelas y todas esas, claro, y todos esos conflictos internos que hay por el abandono del padre y ojo, nadie, no estamos aquí de ninguna manera justificando a nadie por los actos que tiene, pero sí a veces dice uno, es que ¿qué le está pasando en este momento? Probablemente lo que en este momento le sucede es que está teniendo todos los problemas al mismo tiempo, pero los que estaban en el pasado, no los que está viviendo el día de hoy. Entonces, si no hay... Sí. Adriana, algo muy, perdón que las interrumpa, pero esto es bien importante. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención que declaró este, Cristian, es que dice, no, bueno, yo no puedo estar solo, yo siempre tengo pareja. Bueno, pareja siempre tiene alguien que le caliente los pies, eso no es pareja. A lo que yo me refiero es que comentó algo que me saltó muy cabrón, agarró y dijo que la mujer de su vida había sido su abuela y que de alguna manera había tenido, había, habían tenido un vínculo tan fuerte que él querría o busca en cada una de las parejas una mujer como su abuela. no está grave eso. Pues eso es muy común, Clau, que ese patrón se repita. Generalmente las mujeres buscas una, sin saberlo, sin darte cuenta, es como quien te caes una persona que de alguna manera se parece a tu padre y viceversa con, claro, cuando es patológico es cuando ya es el complejo del hipo o demás. Eso ya sería enfermizo. Pero no es raro, no es raro que así sea, lo que pasa es que a lo mejor es un poco importante. A mí me saltó, yo entiendo que tú, por ejemplo, sin darte cuenta, vas y buscas en tu pareja y de pronto, ay, cómo se parece mi papá a mi pareja, por decirlo. Así es. En la manera de ser y todo, en eso estoy un poquito, sí, de acuerdo. Pero al final de cuentas cuando eres adulto o cuando pretendes ser adulto o cuando llegas a la adultez y estás obligado, creo que parte del trabajo cuando tú eres con una pareja con otra y con otra y con otra es caer en cuenta de eso. Pero no se dan cuenta, Claudia, y retomando un poquito la pregunta es que el primer amor, el primer vínculo afectivo que tenemos todos los seres humanos desde el día que nacemos es nuestra madre y ahí vamos a hacer un vínculo afectivo sano o quizá lo hacemos ansioso o quizá lo hacemos evitativo y cuando no está la figura de la madre lo hacemos con la persona que nos está cuidando. Por eso quizá la mamá estuvo ausente en esos primeros meses o el primer año de vida y la abuela fue la que suplió que es muy común en nuestra cultura latina que eso suceda, ¿no? Pero efectivamente tienes tú razón, eso sucede lo que vivimos, los primeros siete años de vida nos marcaron pero hasta los 18 años cuando ya agarramos la vida por nuestra cuenta es nuestra responsabilidad entrar en un proceso de sanar el alma a través de una terapia. Y si no tienes tan consciente como él. Pero el chiste es, mira, el asunto no solo es tenerlo consciente, el asunto es de veras entender qué es lo que puede estar bien y qué es lo que puede estar mal. Yo creo que en el caso de Cristian como dice Adriana, sí, la ausencia del papá debe haber dejado una secuela pero hay muchas familias que funcionan sin papá o sin mamá y pueden ser sanos pero bien llevados de una manera inteligente porque hay madres que sacan adelante a sus hijos y padres también que lo hacen. El problema es que las situaciones sean enfermas con sin papá, con mamá, como tú quieras pero si hay una situación enferma, aunque estén los dos papás los individuos van a crecer enfermitos emocionalmente, ¿no? Sí, por eso el inicio de una familia disfuncional cuando, digo, en una familia donde el papá falleció y la mamá viuda tuvo que sacar adelante a sus hijos y la señora es estructurada pues la familia va a salir adelante de muy buena manera o viceversa, si el señor enviudó pero es un señor muy estructurado igual la familia va a crecer muy sana pero si papá y mamá son un relajo se ven nada más a sí mismos no tienen la capacidad de criar a sus hijos de la manera que pues se necesitaría para que tengan una estructura emocional sana pues ahí va a ser donde van a estar Sí, claro o sea y aún puede ser padre, madre, soltero de la circunstancia que sea pero hay que ser un poquito sano si yo creo que en el caso de Cristian pesa una cosa y de eso sí yo puedo decir que fui testigo a ver no es lo mismo que tu padre esté ausente y ya a que tu padre esté ausente y sea famoso y curra un rumor y entonces digan unos es que es hijo de fulano y es hijo de otro y en la escuela te molestan y los de prepa y de secundaria te griten cuando tú estás en tu asamblea de kinder y te estén preguntando oye ¿quién es tu papá? eso pues por supuesto que no debe ser grato para ningún niñito crecer así entonces pues bueno es una relación que ojalá digo se ve que se quieren mucho por lo menos una familia que se quiere bastante para eso son las terapias Lupita claro para reparar y este otra como nosotros vamos aquí hicimos como una lista entre las parejas familias hermanos y demás tóxicos no habíamos hablado con Adriana del tema de los juevas pero resulta que Carlos Cuevas ahora hizo una denuncia no entabló demanda puso una denuncia a ver Adriana digo perdón claro primero explícanos tú a ver Carlos sale una carta le envía el abogado Guillermo Pous abogado de su hermana Aida le envía a Carlos directamente no lo hace público directamente una carta en que le pide que deje de hablar de su hermana que eso como nada más avisando poniendo atención Carlos la da a conocer porque es su derecho ok porque él se sintió intimidado amenazado y porque se le hizo ilógico y una locura que por parte del abogado de la hermana le llegara eso a él yo le doy la razón a Carlos que lo haya hecho público ok entonces a raíz de todo esto obviamente el team Carlos Cuevas y el team Aida Cuevas y todo lo que quieras Carlos ha sido muy criticado tal parece que ha recibido amenazas ya estamos hablando de cosas más graves intimidaciones pero más que nada lo que hizo Carlos ahora fue meter una denuncia contra Guillermo Pous abogado de su hermana porque quiere salvaguardar obviamente su integridad y su reputación Lupita y yo creo también que esto obviamente también lo dio a conocer Carlos no lo dio a conocer este el licenciado Pous porque el licenciado Pous ni siquiera ha dicho esta boca es mía para decir X o Z entonces aquí ya estamos hablando de que Carlos ya lo dijo públicamente que posibilidad había de que de veras en algún momento llevan muchos años peleados él y su hermana que posibilidades y Carlos descarta completamente esta posibilidad yo creo Adriana ahorita ya tú me dirás que la competencia es increíble porque yo quiero que mi hermano si mi hermano canta yo quiero que le vaya bien aunque yo cante pero creo ¿sabes quién quiero yo que cante? que cante Lozoya que también canta bonito pero continúa perdón la interrupción este ¿tú cómo ves Adriana? pues uno de los temas que yo sabía de la relación de ellos es que hubo hace poco un rumor que ahorita no voy a mencionar cuando el tema de Juan Gabriel y que si se había muerto que si no se había muerto y no sé por qué metieron en medio a ir a cuevas y hubo un rumor y entonces salió Carlos a defenderla y dijo que él estaba seguro de que lo que estaban diciendo no era cierto y que su hermana la defendió por completo el asunto aquí es que uno a veces piensa que los problemas que están sucediendo en ese momento son porque algo pasó porque ellos se pelearon aquí y ahora y no las problemáticas familiares muchas veces vienen desde la infancia son problemas que no se han alcanzado a resolver y que lo único que están haciendo es que el resentimiento crece y crece y crece y crece y a la menor provocación explota de una manera gigantesca y luego dicen oye pero si el otro nada más puso un tweet o este nada más hizo un comentario en el radio o en la televisión es que no sabemos lo que hay detrás de esa fachada y qué es lo que está sucediendo y que dos miembros de la familia se dediquen a la misma actividad laboral pues es complicado más si uno piensa que el otro tuvo más éxito que digo no sé si este es el caso pero yo lo menciono de esta manera que si uno piensa es que este tuvo más éxito aquel no y empiezan quizá las envidias o los malos entendidos que también llegan a lastimar pero todo esto normalmente viene de un conflicto de cuando ellos vivieron en su familia de origen es como la puntita del iceberg o sea una cosita que son como disparadores que muestran algo mucho más profundo sí y ahora te voy a decir una cosa los hermanos por lo regular tienen una relación difícil o sea se aman se quieren y me estoy refiriendo a los hermanos en general nos queremos nos apapachamos pero a veces tenemos discusiones y nos peleamos es normal pero no al nivel que lo están haciendo ellos ya con demandas y dime si eso es muy complicado ojalá y lo puedan resolver y más que nada de la parte de Aida no es que tome yo partido por Carlos sinceramente se los digo pero yo conozco a los dos y cuando yo oigo hablar a Aida y cuando yo oigo hablar a Carlos es en un tono muy diferente el de uno y el de la otra y yo creo que Aida es la que tiene más problemas en ese sentido con la relación con el hermano como tú bien dices Adriana no sabemos porque tampoco nos hemos metido ahí a a escarbar lo que es la infancia o lo que hayan podido vivir pero uno se puede percatar y puede percibir cómo es el rollo entre uno y el otro claro porque tú no sabes si el problema es con su hermano en específico o la problemática que tiene ella es un conflicto con la imagen masculina en general hay muchas cosas que uno no puede saber y que no puede hacer un análisis así tan superficial de lo que está sucediendo en la vida de cada quien ¿sabes qué? ahorita le acabas de atinar a Adriana que bárbara hubo una cosa cuando escribió algo escribió Aida refiriéndose a todas sus relaciones de pareja anteriores que la habían golpeado que la habían lastimado y que ya no lo iba a permitir pero relacionándolo con lo que estaba pasando con su hermano Carlos y eso a mí me saltó entonces habría que analizar la historia de familia de los cuevas sí además creo que a ella no le fue nada bien en su primer matrimonio y habría que analizar porque generalizar de que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales pues lo único que nos causa es frustración y mucho sufrimiento entonces por ahí una campanita que nos diga oye y si resuelves tu relación con la imagen masculina ¿podría haber una posibilidad de que mejoraras tus relaciones interpersonales? pues para eso es la terapia como decía inicialmente eso claro imagínense un programa que lo hiciera Laura Bozos les insisto la idea no es mala no pues la idea no es mala ya debían estar hay que decirle a Juan Osorio y eso sí le puede gustar seguramente oye es que luego hay productoras que nada más quieren el rating con pura mierda y bodrio y no se quieren pulir pero bueno no pero Juan Osorio sí le trabaja muchísimo la verdad es que es un es un productor muy dedicado y le echa dije productora ah perdón no escuché lo de productora productora pero tenías que especificar yo te estuve así no pues yo conozco productoras que ya fuera ok oye y entonces resulta que el día de ayer yo publiqué en el periódico el gráfico que será cierto será cierto que sale la verdad es que yo sí sabía que salía pero pero pues lo pusimos en tono de preguntas será cierto que Gustavo Adolfo Infante sale del programa sale el sol de sus segmentos de espectáculos y pues sí al final sí sale mañana es su último día a él le avisaron el martes según entiendo y creo que está bien al margen de que nos guste o no el estilo de Gustavo Adolfo yo creo que estaba saturada la pantalla de Imagen TV con Gustavo Adolfo porque era toda la mañana después de primera mano y después es el minuto que cambió mi destino y ya después los infomerciales de esta almohada que jamás en mi vida prefiero tener insomnio 53 años más que comprar una pinche almohada de esas que gritan más que yo así que no bueno o sea ya anunciaba pero para la sordera pero para la rodilla pero para la columna pero para la almohada y el espectáculo yo creo que ya era demasiado y entonces pues Andrés Tobar que me parece a mí un productor bastante acertado porque continuamente está refrescando y refrescando invitando presentando personajes nuevos cambiando secciones adaptando pues decide que se queden Héctor Vargas Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado turnándose lo cual está muy bien porque ya no tienes nada más al periodista de espectáculos diciendo que Frida Sofía salió mal así la parieron mal sin que tenga nada que ver la educación Adriana imagínate nomás pero bueno ya no tienes nomás al periodista diciendo que la hija salió mal y que si Jenny digo que si Rosy como la Chix Rivera para conseguir entrevistas no ahora tienes opinión de uno de otro de otro y yo creo que eso refresca como lo ven ustedes mira Lupis Joana me encanta es súper divertida me encanta el estilo de Joana Vera Viestro este muy profesional Anita creo que yo me iba más a esperar lo siento mucho había veces que si la nota valía la pena pues hacía yo de tripas corazón y limón me quedaba viendo a Gustavo con Anita ahora que no pues va a estar padre porque pues ese Héctor Vargas que yo lo conocí en hoy es Joana que me gusta su estilo y que Ana también tiene muchas cosas que me gustan de 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 como maneja lo de las notas del espectáculo a veces sí unas otras que no me gustan pero este creo que hay que refrescar y si hay que hay que Gustavo si tiene que que cuidar esa esa sobre explotación de su imagen porque de por sí cae pesado es como el frijol y vas a comer frijol mañana tarde de día te vas a morir de una cosa te vas a morir entonces yo creo que está bien que le baje porque yo por ejemplo el minuto que la mala no lo veo la verdad prefiero ver ventaneando con sus putos comerciales con sus adeficios de comerciales que que a veces ver a Gustavo Adolfo Infante y te voy a decir porque a mí Michelle se me hace un buen Michelle el reportero que está con Gustavo Adolfo Infante quien de primera mano no se me hace bien profesional el cuate bien consciente está al tiro con las preguntas no nomás está sentadito ahí Adis Tuñón es pues ya lo he dicho muy divertido la que me da igual la verdad es este ay cómo se llama Mónica Mónica Noguera porque Mónica Noguera lo único bueno está ahí también para lo que ya sabemos ay qué lindo tu disco qué padre tú eres talentoso maravilloso ay ya no me acuerdo quién era así también en hoy bueno el chiste es que el chiste es que ya vamos a tener variedad y variedad de veras celebro lo de Johanna que esté más pónganla más quieren refrescar pongan más a Johanna Vega Diestro por favor pues ahí está lo que pasa es que también Johanna ella da espectáculos en el noticiero de Francisco Sea después descansa un rato con mientras están a Cholosa y después regresa ella o sea que yo creo que está bien y sí a mí también me cae muy bien y también habían dicho que podía salir Roberto Carlos y eso hasta donde yo sé no es cierto hasta donde yo sé ay pero por qué hoy es un buen elemento para a mí me parece que es un buen elemento claro equilibra equilibra el programa pues la parte muy juvenil en fin ¿tú cómo lo ves Adriana? pues yo creo que hicieron bien necesitan cuidarle un poquito más la imagen a Gustavo Adolfo porque cuando ya estás en todos 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 los programas cuando uno está empezando pues vas a todos los programas estás en todos los lugares y por favor véanme y todo pero si ya eres titular del programa y tienes dos programas pues también la gente se empieza como a cansar de estar viendo a la gente uno programa y otro y otro y otro yo creo que fue una medida muy asertiva el que el que esté nada más en dos programas y cuide su imagen y lo decidió él o lo decidió producción no, no, no lo decidió la producción por supuesto porque por él se hubiera quedado ahí calentando el pinche sillón forever él si por él hubiera sido se hubiera quedado en el lugar de Mario Banucci en el lugar de Carlos Arenas hablaría de Los Ángeles sería el cocinero y daría espectáculos más o menos que van a esos amiguitos colaboradores este no, no, no pues no colaboradores no verdad bueno esos colegas que mueren que mueren muerden por estar cada minuto en la pantalla está bien cabrón güey oye te acuerdas que una vez lo platicábamos con Pedro Torres en una comida que nos invitó yo le decía en qué momento de la vida en qué momento el periodista de espectáculo se convirtió en la nota y se convirtió en la figura cuando no debería de ser o tú eres el informador y la nota pues pues la nota son los famosos los creativos los que producen los que los personajes que hacen la política los que hacen el espectáculo los que hacen el deporte y tú informas porque esa es tu tarea nada más en qué momento por ellos por lo que le sacas en qué momento pero no porque te pones ahí de lucidor y entonces porque por ejemplo no es por nada güey yo soy protagónica no lo niego pero Gustavo Adolfo Infante me dice quítate que ahí te voy cabrón y Gustavo Adolfo Infante es de un protagónico güey que cada minuto tiene que sacar no porque entonces esto no cuando yo estuve en la cama con Julio Natal que lo entrevisté porque tenía deshecho el no sé qué entonces yo estuve y él estuvo en todo y él que barra no sé hay que refrescar su su imagen y entonces como siempre digo cuando hay que refrescar algo pero de veras desde adentro desde lo profundo hay que hacerlos bolita y volverlos a parir cabrones está muy bueno está muy bueno eso está muy bueno pero efectivamente la nota no deberían ser los periodistas de espectáculos es la verdad la nota no debería ser Lord Molecula en la presidencia no la nota es la nota apunta lo importante es la información también Lupita porque uno cuando está informando se supone que tiene que ser imparcial porque estás informando no estás tratando de inducir una noticia a donde a ti se te pega la gana que la gente crea o que tome partido por lo que tú estás pensando o creyendo y esa parte se pierde con mucha facilidad o sea nos vamos a los fake news con o sea es tan delgadita la línea entre informar y tomar partido que a veces se pierde todo este tema totalmente cierto totalmente cierto o sea si hablamos de toxicidad como habíamos y bastante y bastante tóxica fue nuestra nuestro programa del día de hoy y antes de despedir nos hay que hablar de algunas recomendaciones ¿ustedes traen recomendaciones hoy? ¿algo que hayan visto? no pues ya te dije yo me la pasé tres horas viendo a Isabel Arvidi y sus acostumbras con haber visto oye yo me aventé en HBO en HBO un documental que se llama Desangrando Silicon Valley y no es nuevo pero si lo deberían de ver por favor véanlo a ver si les suena les voy a platicar nomás a grandes rasgos es una chava que pues muy universitaria de una gran universidad una chava súper inteligente muy bien relacionada pero con los Obama pero no hombre los personajes es de la política cañón y entonces ella dice voy yo voy a inventar esto de que para que te hagan tu análisis hay estados en los Estados Unidos donde solamente igual que en Canadá te pueden hacer análisis clínicos si llevas una orden médica pero ella dijo no yo voy a revolucionar esto ahora en Walgreens pueden comprar y se lo no hombre olvídate millones y millones y la 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 al final acaba siendo un fraude ¿no suena? ¿no suena? al final no no le cree todo el mundo lo consume fue terrible el tema este de la empresa Teranos que esta mujer estaba estudiando medicina se llama Elizabeth Holmes creo que es exacto y estaba estudiando medicina y de pronto se dio cuenta que que podía engañar a la gente ella amaba la idea de que pudieran hacer estudios clínicos con una sola gota y hacerlo muy barato como la de la azúcar hasta el día de hoy es imposible pero tuvo la habilidad de engañar se hizo como una especie de copycat de la imagen que que tenía este el de el de el de Apple ¿cómo se llama? se me fue ahorita el nombre Steve Jobs era todo el mundo decía que era la siguiente Steve Jobs en mujer se vestía así toda de negro siempre el mismo peinado la mirada siempre la misma el maquillaje igual y se creó una imagen con la cual dio una percepción de ser no solo una mujer súper inteligente sino que además había revolucionado todos los temas médicos a través de este de que ellos tomaban una gota con esa gota la metían a un aparato y el aparato hacía un análisis completo de lo que estaba sucediendo en el organismo de la persona el asunto aquí es cuántos análisis equivocados hicieron le inyectaron billones y billones de dólares engañó a todo mundo presidentes embajadores sí pero Adrián acuérdate que también la personalidad de ella yo cuando lo estaba viendo pensaba a ver preguntarte a ver yo creo que esta mujer se la creía o sea los engañó sí pero ella creía que lo que estaba haciendo es cierto porque ella al final se declara inocente ella sabía que estaba engañando a la gente y se estaba dando tiempo como para encontrar una fórmula con la cual pudiera llevar a cabo esta teoría que ella tenía que hoy por hoy es imposible al menos con los medios que ella estaba utilizando pero hasta su voz o sea todo 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 en ella era falso si le ves la mirada sí tenía mirada como de loquita a ver y se desapareció pero véanlo es de Sangrando Silicon Valley y está en HBO véanlo porque estamos siendo testigos en esta pandemia y hemos sido testigos durante toda nuestra historia de estos grandes fraudes que por más que las autoridades la gente los científicos se empeñan en desenmascarar siempre hay ingenuos incautos que caen que caen pero pero véanlo está muy interesante y luego me aventé estoy en la segunda de una serie de películas que de españolas sobre un suspenso de unos niños de secuestro de niñas y las matan en el bosque la primera película se llama El Guardián después se llama híjole no me acuerdo con algo con los huesos bueno pero véanla empiecen por El Guardián está muy interesante es una investigadora mira lo que tiene de interesante es que mezcla el suspenso pero mezcla un rollo como de fantasía con respecto a brujería historia de familia una cosa de herencia ¿no? es un asesino que mata chavitas en una pueblillo por ahí este del supongo es El País Vasco pero no sé y bueno véanla está interesante bastante interesante es un suspenso bien hecho tres películas de dos horas yo tengo un chingo de tarea les voy a traer los nombres les prometo que el lunes les traigo los nombres pero apenas vi El Guardián así que vamos a empezar por El Guardián y hay muchísima tarea que hacer porque hay muchas cosas que ver todavía todo el fin de semana López no me voy a levantar de la cama no los puedes ver sentadita los puedes ver yo sigo viendo yo cuando veo es en la cama así no yo veo lo que sí sigo viendo es Modern Family que me pone de muy buen humor cuando estoy es que mira a mí nos ha escrito muchas personas a las redes sobre todo en Instagram hay veces que la depresión les gana el aburrimiento el cansancio el ver que esto no va a terminar por lo menos en este país no vemos no vemos la luz al final del camino porque se espera un contagio de aquí a septiembre pues ya que lleguemos como a los 70 mil ojalá no sea así pero la gente se niega a usar el cubrebocas se niegan a aceptar las cosas siguen tomando reposar siguen metiendo a médicos a la cárcel o sea vaya no estamos viviendo una situación muy raro bonita entonces la gente se deprime hay frustración desesperanza desesperanza y de verdad escuchar música alegre cantar bailar ver programas que te hagan reír te hace muy bien y a veces yo veo la cantera rusa cuando me enojo bien no está bien o sea a veces te podrá parecer porque mira cuando estás deprimidón no es así como que ay ahorita me pongo a brincar pero por lo menos ten la voluntad de poner la primera música alegre y vas a ver que te transforma o de ponerte a hacer ejercicio o de enojarte cuando estamos muy tristes y deprimidos y es por una cuestión externa el hecho de enojarnos mucho nos invita a la acción y a salirnos de ese estado pasivo en el que estamos pero lo mejor es buscar ayuda cuando uno ya está deprimido no se puede salir sola pero si estás así medio tristón y quieres salir enójate y vas a ver cómo sales de ahí bueno es mejor enojado que deprimido claro claro lo que no hay que darle lo que no hay que darle a lo que no hay que darle chance es a la tristeza es a que no les invada o la depresión es terrible terrible a la apatía a no querer hacer las cosas apatía sí qué barbaridad apatía es terrible terrible pero bueno saca el entusiasmo de donde puedas eso es lo que te va a mover a que tengas una vida distinta es miren hay veces que escribirle a alguien que a quien a lo mejor hace tiempo que no ves o que no le has hablado pero sabes que te va a recibir bien o sea escríbele platica en un rato a lo mejor las otras personas van a estar esperando que alguien les escriba sí yo creo que es bien importante Lupe fíjate que yo este tiempo de la pandemia como que mi pretexto ha sido que como estamos en la pandemia pues igual tenemos la distancia de cualquier forma ¿no? yo acabo de ir a la Ciudad de México que tenía meses de no ver a mi mamá de no ver a mis hermanas meses no sabes el la emoción que me daba fui a platicar con cada una de mis tres hermanas que tenía tiempo de no platicar obviamente con mi mami y de llevarles un regalito sorpresa qué bonito se siente claro nos hacemos falta a todos y fíjate que hay una cosa que yo pensaba el otro día también en esta pandemia en esta cuarentena deberíamos tomar en cuenta y poner así en un letrero grande nuestras habitaciones frente a la cama los cuatro acuerdos porque resulta que tomamos todo personal cuando todos estamos actuando de una manera distinta como lo haríamos en la vida normal ¿no? a veces nos escribe a alguien o le escribimos a alguien y sentimos cierta apatía y lo tomamos personal y no es personal es que tampoco tienen que estar pasando a lo mejor un buen momento ¿no? sí pero hay que hacer un esfuerzo porque tú estás en la pandemia y haciendo tus cosas o con la distancia y la otra está pensando igual y cuando haces tu esfuerzo creo que cambia te modifica mucho y además hay que hacer conciencia de esto precisamente por estar viviendo en la pandemia es con la sana distancia pero es cuando más cercano tenemos que estar con la gente que queremos y también esto no va a pasar rápido y todas las áreas de nuestra vida se han desajustado por estar encerrados entonces es importante hacer un análisis de qué podemos hacer para no solo adaptarnos a esta circunstancia que esto es ya lo que vamos a vivir no un día voy a salir yo a la calle voy a abrir la puerta y voy a regresar al mundo donde estaba nunca va a ser igual y la que tiene que cambiar soy yo para irme adaptando y cuestionarme quizá perdí el trabajo quizá perdí a un familiar esto ha sido de muchas pérdidas pero con esto que estoy pasando qué puedo hacer para empezar a reconstruir mi vida para reinventarme para cambiar para estar mejor porque ya pasaron cuatro meses y no nos podemos quedar así inactivos tampoco no estoy diciendo que salgan a la calle y si salen tienen que ser muy cubiertos como tiene que ser para que no nos enfermemos pero sí ver de qué manera me voy a reinventar para adaptarme a esta circunstancia que tanto nos está lastimando a todos es cierto escriban un diario escriban un diario pinten dibujen en fin busquen busquen cosas que los hagan sentir mejor y bueno pues esto ha sido como por ejemplo vernos a nosotros no no es cierto oye bueno sí sí es cierto oye un placer Adriana Páramo cuéntanos tus redes sociales bueno pues tengo twitter arroba Adriana Páramo en mi página www.adrianapáramo.com en facebook Adriana Páramo escritora y en instagram Adriana Páramo MX perfecto Claudia de Icaza twitter Claudia de Icaza en instagram Claudia no twitter la de Icaza y instagram Claudia de Icaza que ya vas a poner fotos ya pronto vas a poner fotos bueno ahora ahora que vengas mi pis voy a subir las primeras fotos a mi instagram ahora me parece eso muy buena idea ya tenemos que porgar tú y yo en bikini tú y yo en bikini tenemos camastros como no a gusto tomando el sol que rico oye pero bueno yo soy Lupita Martínez en instagram en twitter en facebook y también está el facebook del programa de historia en historia instagram de historia en historia de east en east en twitter síganos coméntenos y platíquenos y visiten el link de la tienda en facebook y también en twitter y bueno ahí estamos sobre todo lo de la tienda para que vean como hago comerciales oigan acuérdense que todos los leemos si tengo leí por supuesto la recomendación que hablemos de que hablemos sobre el caso de britney spears lo vamos a tocar pronto o sea las cosas que nos han recomendado ese tema está buenísimo así es todos los temas que nos han recomendado les prometo les aseguro que los estoy anotando y leo todos los comentarios y los paso y los compartimos aquí así que el lunes nos vemos aquí para tocar más temas buenos gracias a todos por haber estado este jueves y tengan un excelente fin de semana muchas gracias por invitarme les mando un beso y un gran abrazo gracias a ti Adriana gracias a ti por haber acompañado gracias Adriana gracias Lupis gracias producción gracias a todos por vernos gracias a todos y bueno muchas gracias a todos gracias infinitas ya gracias a todos 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 gracias a todos